¡Ahhh! ¿Te dejamos así? ¡Pfff! Me parece que yo me hacía... Me gustaba, verdad Qué lindo, qué lindo momento muchachos, muchas gracias Gracias a Dios, no va a ser como el otro día que fuimos a sacar un encajado y... ¡Gracias, Gavchito Gil! Gracias, Conchato Armada ¡No, boludo! ¡Gavchito Gil! ¡Qué raro! ¡Pagate una cerveza! ¡Qué gachito Gil! Lo que pasa es que él es cristiano más que yo y el mariachi principal, o sea, el dueño del grupo por decirlo así de una manera, el que lleva el nombre del grupo, es este también cristiano evangélico y vos te bajás porque Dios te manda, porque yo lo sentí en el amor de Dios claro y te bajás a hacer un servicio y el otro le estaba orando a Satanás, me pasó más de una vez le dio una mano en unbanda y le dio gracias a Leyu ¿Qué es Leyu? Y uno de los dioses del bicho, es un mandito o sea, invocan a ellos, invocan a un demonio y le piden un favor a un demonio la concha de lo que te estoy ayudando yo claro, vos le vas a ayudar, pero vos tampoco vas de parte tuya si no vas de parte de tu Dios tu Dios tiene amor esto es otro tipo que hace, te toman por Gil porque los ídolos, los rochitos Gil las vírgenes, no sé cuántos qué sé yo, más los ayubes el príncipe de las tinieblas qué sé yo, son bichos del humanismo si va bicho de Satanás vos le estás pidiendo un favor yo no sabía cómo es eso si, vos tenés fe en Cristo vos, Dios te ama habrás en algún momento habré dicho gracias Señor y bueno, y el Señor te ama y te manda músico y pasa un momento bárbaro en la muerte del Señor porque es el creador no le damos la gloria a ningún ídolo a nosotros a ningún nada, menos una estatua porque... totalmente de acuerdo bueno, eso es un cristiano un buen cristiano entonces, vos le vas a dar una mano a un tipo a una vieja, no sé lo que sea, un paralítico lo llevó a cruzar la calle y a vos te dices, ay gracias San Guchito y... vos le dices, pará, pará, pará yo creo igual que vos eso claro, no fue San Guchito fue Dios que te ama hermano yo soy servo de Dios, no servo de San Guchito ahora cómo es el tema yo también, yo creo lo mismo que vos pero también creo que Cristo no tenía iglesia no, y nosotros tampoco tenemos la iglesia no tiene iglesia esta vez es una buena respuesta la iglesia somos nosotros lo que pasa es que cuando nos reunimos por ejemplo nos reunimos y damos gracias a Dios él se agrada nos ama a todos y nos va enseñando cosas y nos habamos juntos termina ahí ahora viene un vecino y dice, ay se juntaron los creyentes cuidados los creyentes que le pasa así, vení un abrazo ay me abrazo y bueno poné ahí en el cabrillo que toca bien en la púa que eso es, viste como es viste el cauchito que es ese que toca bien en la púa es automática no, en San la Muerte mirá si vos volvías a agarrar y le decís y le decís, viste gracias púa el ejemplo que pusiste che, me vuelvo dejame hacer una adoración así nos vamos sin pecado no porque no lo hayamos tenido sino porque Dios es bueno señor amado, te damos gracias padre, no se que otros planes tenés acá estamos tus sirvientes señor con un barcelito señor, te damos gracias por estos momentos y gracias por esa otra silla que pusimos ahí señor donde vos estuviste con nosotros a ti decís, a lo único que le damos la gracia, la gloria, la honra a ti perdona a aquellos que no te conocen y enseñanos a que te conozcan a lo mejor te podemos presentar hay gente que no te tiene y anda clamando Dios del cielo y de la tierra clamando a esos ídolos que no ven ni entienden como dice tu palabra señor, te doy gracias por algo y prepara señor lo que tu quieras alguna peña cristiana, en algún lugar señor del cielo y de la tierra le doy una bendición grande para este día del padre a cuantos padres estamos rotos de tantas luchas y pruebas y hablando del cerrajero señor ayúdanos a encontrar la llave en tu corazón es para la gloria de tu nombre gracias por Marcelo, sus familias, sus hijos gracias por un lado, su familia, sus hijos gracias por guardar a los míos en nombre de Jesús amén 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 amén